Contanos un poco cómo está el Sur y hoy, porque han logrado, bueno, no solamente establecerse como un club evidentemente que marca la tendencia en cuanto a formación y a la competencia de rugby, sino también que se han establecido mucho en categorías formativas, han empleado la institución, han hecho un esfuerzo enorme en cuanto a infraestructura, la llegada de los Pumas en algún momento fue un trampolín muy importante para inyectar más rugby a la provincia. ¿Cómo están hoy? Sí, la verdad que, bueno, un poco empujado por todas estas cosas que estás comentando, bueno, venimos trabajando en, digamos, aumentar la cantidad de jugadores, que se conozca más la disciplina, que todos puedan conocer el rugby, que se puedan acercar al club. Entonces, en base a toda esa situación que venimos trabajando con todos los profesores, los chicos, los chicos de alto comedero, de otros barrios, de todos los que van, estamos largando una campaña para que los chicos se acerquen a conocer los deportes de la institución, que no es solo rugby, sino también hockey y patín. Entonces, estamos invitando para que vayan a conocer, a perder el miedo de lo que es el deporte, las disciplinas que practicamos ahí. Y estamos haciendo un periodo de prueba ampliado, como le llamamos, para que estos meses de octubre y noviembre puedan ir a conocer, vaya la familia a conocer lo que es el club. Suria tiene una característica que la mayoría de los jugadores han heredado la pasión por el deporte, una cuestión generacional, ¿no? En los lugares en donde se movió el Suria Rugby Club. Sin embargo, han logrado romper con eso, Leo, y hay muchos jugadores nuevos, en categoría infantil, menores y demás, que no vienen quizás de familias que han jugado al rugby, sin embargo, hoy están experimentando una muy buena práctica en el deporte y muy comprometidos con el club. ¿Cómo han logrado eso? Y un poco transmitiendo la filosofía del deporte, que lo transmitimos las tres disciplinas del rugby, para poder que la gente pueda conocer que es más social, no es tan solo la disciplina en sí. Por ejemplo, un rugby infantil, como el hockey también, la parte de todo lo que es infantil, no es competitivo, sino recreativo. Entonces los chicos van, conocen, practican, conocen mucha gente de afuera, viajan. Por ejemplo, ahora el viernes, estamos viajando con la delegación de Mamá Rugby, son chicos de 5 o 6 años, hasta 12 años están viajando a Tucumán, a un campeonato al jockey de Tucumán, en el cual nos reciben allá la familia. Entonces se genera esa amistad de ida y vuelta. Entonces nosotros vamos, ellos nos alojan, después ellos vienen, los alojamos. Entonces uno termina teniendo amigos en Tucumán, bueno, en todos los lugares a donde vamos, y bueno, se va generando esto. Y la gente que va, que lo conoce, se suma, porque la verdad que es muy lindo, digamos, es muy lindo ver esta ida y vuelta que tiene, es realmente, la gente se engancha con eso. Bueno, hoy Suri es más que rugby. Contanos qué espacios se han redescubierto y buscan abrirse, ¿no? Alto Comedero es un lugar de un potencial enorme. Siempre las puertas abiertas al barrio, bueno, es nuestro barrio también, en el cual, bueno, con hockey, que también tenemos todas las categorías, desde infantil hasta las mamis que son las, digamos, que son jugadoras o chicas que empezaron a jugar de grande, en el cual vinieron de jugar un campeonato ahora en Córdoba muy grande, muy importante, donde constantemente estamos viajando, estamos yendo a practicar la disciplina a otras provincias. Lamentablemente acá hay muy pocos clubes y, bueno, la idea también es poder ayudar a los otros clubes que también crezcan y poder tener más competencia acá en la provincia. Para el papá, el vecino que nos está viendo en Alto Comedero y de repente tiene no interés, los chicos en hockey y en patín o seguir sumándolos al rugby o que prueben, ¿no? La idea es que lo hagan de manera recreativa. ¿Esto va a ser gratuito? ¿Qué requisitos tiene? En estos dos meses, por eso es probar extendido siempre. Nosotros tenemos la filosofía de que vayan, los chicos prueben primero si les gusta la disciplina. Si les gusta, se sienten cómodos, de ahí recién van con el proceso de hacerse socios, de ficharse y todo lo demás, una serie de documentaciones y demás que hay que presentar. La idea es que ahora en los meses de octubre y noviembre la gente pueda ir, pueda conocer el deporte, ver si les gusta y a partir de ahí ya veremos cómo continúa, digamos, si se engancharon o no los chicos. Gracias. 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 Gracias.